Es el camino que me lleva a tu amor Y voy a ir buscando, procurando encontrar Cuánto sofrimento te hemos pido ser razón Pero tu regreso te ha encantado mi corazón Porque nuevamente volveré a ser feliz Ya no hay tristeza porque vives junto a mí Y que para siempre no me dejes nunca más Temos pela frente mucha vida y amor de más Este amor que es feito para nosotros Sé que nunca vais nos abandonar Cuánto sofrimento te hemos pido ser razón Pero tu regreso te ha encantado mi corazón Porque nuevamente volveré a ser feliz Ya no hay tristeza porque vives junto a mí Y que para siempre no me dejes nunca más Temos pela frente mucha vida y amor de más Ese amor que es feito para nosotros Y que para siempre no me dejes nunca más Temos pela frente mucha vida y amor de más Y que para siempre no me dejes nunca más Y que para siempre no me dejes nunca más